conmemoran Día Internacional de la No-Violencia contra la Mujer en Perquienco. Con una jornada deportiva y de esparcimiento, mujeres del programa Jefas de Hogar de Perquienco fueron anfitrionas de sus pares de la comuna de Tolten. La cita se marcó en la conmemoración del Día Internacional de la No-Violencia contra la Mujer. Yamele Quiñinao, coordinadora del programa, señaló que la idea fue compartir una jornada deportiva con diversas actividades para generar tejido social, conciencia social contra la violencia de las mujeres. Hoy día estamos conmemorando el Día Internacional de la No-Violencia contra la Mujer. Ya compartimos una jornada deportiva con la comuna de Tolten, con la jefa de hogar de la comuna. Tuvimos diversas actividades en el estadio, compartieron las usuarias. Es una intensa para que ellas generen tejidos sociales entre ellas, se conozcan y esta actividad se enmarca dentro de la agenda intersectorial que tiene el programa Mujeres Jefas de Hogar, que dentro de las acciones Prevenir la Violencia contra las Mujeres, y estas acciones previenen y generan conciencia social sobre este tema que es tan importante, y como municipio siempre estamos preocupados de poder entregar información. También estuvimos con el equipo de Lautaro, el Centro de la Mujer, que nos apoyaron también en esta actividad, así que solamente me queda agradecer a cada una de las que participaron y que sigamos haciendo estas jornadas de trabajo. Mire, la verdad es que las cosas que fue un día bonito, agradable, y lo otro es que lo pasamos bien, pues, compartimos, hemos aprendido hartas cosas desde que comenzamos en la jefa de hogar, nos han enseñado cómo defendernos, sin pasar a llevar al hombre, por supuesto, porque el hombre siempre he dicho yo, que es el hombre el jefe de hogar, y hay que respetarlo, y yo creo que el respeto se consigue dándose a respetar. Y también quiero dar gracias a Dios en este día, porque jugamos a la pelota con las chiquillas, lo pasaron bien, se compartió bien, llegaron las personas de Tolstén, son personas amorosas, conocí unas personas cristianas, mis amistades con ellas, y creo que esto es fundamental para que nosotros podamos cada día mejorar, mejorar día a día los aspectos como personas, conocer otras personas, y empezar a conocer nosotros mismos en Perquenco, porque a veces no nos conocemos entre nosotros mismos en Perquenco, nos hace falta, porque algunas personas tenemos genio más rápido, algunas personas nos gustan las cosas bien derecha y clara, y entonces es bueno que nos juntemos a agrupaciones, claro, estas estancias son buenas para compartir, y yo agradezco en este día a las jefas que tenemos acá también, y a todos los que nos ayudaron a poder ir al gimnasio allá también, y que sea un día feliz para todos nomás, aprovechar siempre lo mejor, y dar lo mejor, siempre dar lo mejor. Bueno, yo lo encuentro que es súper bien, porque uno se va conociendo más, se va integrando más a la sociedad, y ojalá que sigan siempre apoyando a las jefas de hogar, en este sentido que son talleres, cosas laborales, y yo encuentro que está súper bien, y ojalá que si siguiéramos adelante con el apoyo de nuestro alcalde, como lo ha apoyado muchas veces todas las cosas, y así como lo hemos ido conociendo con gente de Ercilla, de Cura Gautín, de Victoria, lo íbamos reintegrando más con gente de más afuera, yo encuentro que está bien, súper bien, y gracias a la cita Yamilé, a la cita Claudia por trabajar con nosotros, por apoyarnos, y creernos el cuento, eso es lo principal de todo, creernos el cuento, que somos capaces para muchas cosas más. Interesante, compartimos con las mujeres de Perkenco, fue una experiencia muy bonita, y no, fue interesante.